Música Recibamos con fuerte aplauso al hermano vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el Estado Cinta. Nuestra constitución política del Estado dice que el Estado Plurinacional es para construir una Bolivia cada vez más unida, más democrática, más participativa, más incluyente, más transparente. Ustedes están al lado de su pueblo, conocen los alcaldes, ustedes conocen sus demandas, por eso es importante esta comunicación de vez en cuando. Tenemos que reunirnos no solamente para celebrar los aniversarios, sino para trabajar, para planificar juntos, hermanos. No solo aquí en Bolivia tenemos todo, somos ricos en todo. Tenemos oro, tenemos plata, tenemos minerales, tenemos tierras zaras, tenemos agua dulce, tenemos las mejores tierras, tenemos todo tenemos. ¿Quién iba a pensar, pues, que en nuestra constitución vamos a incorporar a nuestro quechua, a nuestro aymara? La república, hermanos, no nos tomaba en cuenta a los quechua o los aymaras. No estaba en nuestra constitución. ¿Por qué no estaba en nuestra constitución? Porque el objetivo era silenciarnos. No querían que reclamemos nuestros derechos. Y todos nosotros, los alcaldes, tenemos que ser como las autoridades originarias. Las autoridades originarias, hermanos, cuando asume una autoridad en Ururo, aquí en Carabuco, en todas partes, se ponían poncho. ¿Por qué se ponían poncho, hermanos? Porque el poncho no tiene bolsillo, hermanos. Y nosotros no tenemos que pensar en nuestros bolsillos. Ya no, ya no piensen en sus bolsillos. Pensaremos en nuestros hijos, hermanos, como nuestras autoridades originarias. Hemos recuperado la confianza. Hemos recuperado estabilidad económica poco a poco. Estamos en ese proceso. Tenemos que seguir caminando juntos. Felicidades por su 25 aniversario. Vamos a seguir. Estamos haciendo todos los esfuerzos. Hemos venido el 25. El presidente ha anunciado varias obras. Y tenemos que trabajar siempre unidos. Diputados, todos ellos. Solo así vamos a salir adelante. ¡Allá de Chuquisaca! ¡Allá de Dios! ¡Allá de los quechuas! ¡Allá de Dios! ¡Allá de los quechuas! ¡Allá de Dios! ¡Allá de Dios! ¡Allá de Dios! ¡ yakuna de Dios! ¡S�� de Dios! ¡Stoären! Gracias.